Padre del enemigo, señor amado, tú conoces nuestro sufrimiento, tú conoces, Dios mío, nuestros pasos, señor amado, ayúdanos, solo te pedimos, Dios mío, sabiduría cada día, Padre. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, el pastor con ustedes. Gloria a Dios, a su nombre, bendito Dios, puede sentarse, vamos a seguir con el estudio de la familia cristiana, hoy vamos para la sexta parte, gloria al Señor, bendito Dios. Dios, que bueno, ¿verdad?, que el Señor siempre habla, gloria a Dios, Dios, su hermana, yo ando de una manera especial, con el poderoso Dios. Y mientras mantengamos la oración, Dios va a seguir hablando, un momento, un día, levanta a Dios, a cualquiera, gloria a Dios, bendito sea el Señor, y eso es lo que queremos, que Dios hable. ¿Cuántos quieren que Dios hable? Bendito Dios, nos quedamos, ¿verdad?, ya hablamos de la intimidad sexual, el martes pasado, 11 de junio, y hoy vamos, ¿verdad?, para la sexta parte, y vamos a hablar sobre la intimidad intelectual, ¿verdad? La intimidad intelectual, gloria a Dios, estamos en el estudio, la familia cristiana, la sexta parte, gloria a Dios, bueno, comenzamos, intimidad intelectual, la habilidad, ¿qué es intimidad intelectual?, perdón, la habilidad para compartir ideas, gloria a Dios, esa es la intimidad intelectual, la habilidad para compartir ideas, gloria a Dios. ¿Qué es intimidad intelectual?, ¿qué es intimidad intelectual?, ¿qué es intimidad intelectual?, la habilidad para compartir ideas, gloria a Dios, en la familia cristiana, en el matrimonio cristiano, tiene que haber una habilidad para compartir ideas, entre Carlos y Marisa, un ejemplo, tiene que haber esa habilidad, Marisa dice, Carlos, yo tengo esta idea, y Carlos dice, ok, Marisa, me gusta esa idea, gloria a Dios, pero yo también tengo una idea, a la va a usar el Señor, tiene que haber una habilidad para compartir ideas, no dejar que sea el cónyuge, que nada más tenga una idea, y el otro, ¿verdad?, gloria a Dios, pues, cuando diga las ideas de él, pues no, no sean compartidas, qué triste tener un matrimonio así, ¿verdad?, que la mujer se siente un cero, porque ella dice, bueno, las ideas que yo tengo, él nunca las ve bien, hasta va a usar el cero, tiene que haber intimidad intelectual, intelecto, viene de intelecto, intimidad, ¿verdad?, ¿de qué?, gloria a Dios, de acercanía, gloria a Dios, la habilidad para compartir ideas, y la de estimulación mutua, para promover los niveles de conocimiento, y comprensión, gloria a Dios, ¿cómo explico esto?, número uno, si usted es esposa, sabe que su esposo, es bien sabio, gloria a Dios, en las matemáticas, alábalo, y usted es mala, en las matemáticas, pues entonces, déjele las matemáticas a él, alábalo, santo, zapatero a sus zapatos, ¿verdad?, que sí, comparta la idea, ¿verdad?, y compréndanse, gloria a Dios, pero tiene que haber una estimulación mutua, para promover los niveles de conocimiento, un nivel de conocimiento, es que yo sepa, gloria a Dios, que la pastora, bendito Dios, es una excelente cocinera, alábalo, y yo pues lo quemo todo, quemo los huevos, quemo el sándwich, ayer hice unos, ¿verdad?, temprano, y los quemé también, gloria a Dios, un día esto me prendo en fuego yo mismo, yo me guardé, gloria a Dios, pues entonces, yo tengo que comprender esa área mala que tengo, y entonces, pues dejar que sea mi esposa, pues yo digo, mira mi amor, ¿no te gustaría unos sándwichitos tostados?, no, yo no quiero, yo no, alaba, pues voy a hacerlo yo, aunque se prenda la consigna en fuego, bendito sea el Señor, eso es, gloria a Dios, estimulación mutua, eso habla de los niveles de conocimiento y de comprensión, no, no tratas de esposa, ah, tú eres bien bruta, tú no sabes ni sumar, ni restar, si ella es bruta porque no sabe sumar y restar, tú eres más bruto por haberse lo dicho, bendito Dios, si tú eres duro en la matemática, pues prega la matemática a tú, gloria a Dios, bendito sea el Señor, si tú eres bueno en la cocina, pues prega la cocina a tú, gloria a Dios, y que tu cónyuge no se sienta menos, porque a lo mejor en una área eres más que tú, pero tú tal vez en otra área eres más que él, ¿cuántos dicen amén?, esto habla de intimidad intelectual, gloria a Dios, vamos a hablar ahora de la intimidad recreacional, gloria a Dios, recreacional, ¿qué es la actividad intimidad recreacional?, número uno, divertirse juntos, aleluya, ¿ves cuando los matrimonios tienen que salir a divertirse juntos?, alábalo, la familia cristiana tiene que salir a divertirse juntos, hay momentos que vamos a salir con los hijos, gloria a Dios, y hay momentos donde el matrimonio necesita andar solo, entiendo que a veces hay momentos difíciles donde, por ejemplo, no tenemos a nadie que nos cuide los neles, entonces esa área se puede entender, se puede comprender, gloria a Dios, y no tenemos más situación que salir todos juntos como familia, gloria a Dios, tienen que aprender en la familia cristiana a divertirse juntos, gloria a Dios, aprovechar esos momentos, gloria a Dios, compartir salidas, gloria a Dios, hay gente que son caseros, que siempre quieren estar encerrados, gloria a Dios, vacaciones, paseos, etc., gloria a Dios, bendito a Dios, bueno, aquí en los 80 podemos decir, aquí no hay nada, gloria a Dios, pero, gloria a Dios, pero podemos salir de la rutina, gloria a Dios, bendito a ser el Señor, tantas cosas que podemos hacer, que se yo, irnos a caminar, gloria a Dios, irnos a ver el lago, gloria a Dios, irnos a un lugar a pescar, bendito a Dios, alabado a ser el Señor, aunque yo no pesco, gloria a Dios, aleluya, bendito a ser el Señor, me tiene que enseñar, gloria a Dios, al que tiene una bicicleta, vámonos de bicicleta, gloria a Dios, acampar, estoy loco por hacer eso, gloria a Dios, con Jeffrey, Jeffrey lleva dos años diciéndome lo mismo, estoy esperando que me lo diga de nuevo para decirle, pues vamos a hacerlo, alabados al Señor, bendito Dios, aleluya, eso es intimidad recreacional en la familia cristiana, tiene que haber intimidad espiritual, gloria a Dios, intimidad espiritual, gloria a Dios, ¿qué es la intimidad espiritual? el deseo de estar cerca de Dios, el deseo de estar cerca de Dios, someterse a su voluntad y dirección, gloria a Dios, eso es intimidad espiritual, el deseo de estar cerca de Dios, someterse a su voluntad y dirección, personalmente y como pareja también, gloria a Dios, aquí en el estudio habla que podemos orar personalmente, pero que también es necesario que la pareja o la familia cristiana, oren todos juntos, eso le da fuerza espiritual, alabados al Señor, mira esto, es la disponibilidad para buscar juntos, su condición aceptando su palabra, como parte de nuestra vida cotidiana, es la disposición a permitirle a Dios, que nos ayude a superar los sentimientos de inseguridad, a la hora de compartir espiritualmente, espiritualmente, y a que nos equipe para que seamos capaces de ver nuestro matrimonio como una aventura espiritual, de la que ambos formamos parte, es la voluntad de reconocer a Jesucristo como Señor de nuestra vida, y mirar hacia Él en busca de su dirección, cuando tengamos que tomar decisiones tales, como la compra de una casa, o de un vehículo, gloria a Dios, la toma de decisiones como a dónde vamos a ir de vacaciones, bendito Dios, gloria a Dios, determinar cuál es la mejor escuela para los niños, gloria a Dios, eso es algo, gloria a Dios, que se logra cuando hay intimidad, ¿qué? espiritual, cuando la familia, la pareja busca a Dios, gloria a Dios, bendito Dios, Dios se mete en los asuntos, qué bueno es el Señor, vamos a ver casa, y la esposa dice, a mí me gustó la que de color verde, y Aaron me dice, no, y esa a mí no me gustó, alábanos, y vamos a otra casa, aquella es azul, gloria a Dios, a uno le gustó, y al otro no le gustó, gloria a Dios, qué difícil es, gloria a Dios, la convivencia, qué difícil es, gloria a Dios, unir dos pensamientos en un solo pensamiento, esto se logra cuando hay intimidad espiritual, bendito Dios, cuando los dos buscan, cuando la familia busca, se encarza a Dios, porque entonces el Señor, se entrona en nuestros pensamientos, el Señor se entrona en nuestros negocios, el Señor se entrona en nuestras decisiones, ¿cuánto dicen amén? Amén, bendito ser Señor, aleluya, la intimidad espiritual, significa que en una pareja, él tiene que ser el director de ambos, ¿quién es el director? el Señor, y cambiar conjuntamente los corazones, de los dos, alabados a Dios, ¿por qué? porque la Biblia dice que engañoso es que, el corazón, ¿verdad? más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿quién lo entenderá? poderoso Dios, y a veces tu corazón te dictamina una cosa, pero a tu cónyuge, el corazón de él, esté en otra cosa, gloria a Dios, bendito Dios, tú quieres la casa con patio, para recrear los nenes, o qué sé yo, para hacer un buen backyard, creo que sé yo, pero tu cónyuge dice, no, yo no quiero patio, porque cuando caiga el verano, yo soy el que voy a tener que hacer el patio, cuando caiga la nieve, yo voy a ser el que voy a tener que parear, alábalo, entonces, tiene que haber intimidad espiritual, ¿para qué? para que se tome la mejor decisión, y que esa decisión vaya, al orden de Dios, cuantos dicen amén, gloria a Dios, él tiene que ser el director de ambos, de la pareja, y cambiar conjuntamente los corazones de los dos, ¿quién es el que cambia el corazón? Dios, alábalo, gloria a Dios, es aquí, donde se llega, a la armonía, gloria a Dios, tiene que haber armonía, paz, comprensión, estabilidad, gloria a Dios, en la pareja, y en la familia cristiana, mira, vamos a tocar, la dádiva, que es una dádiva, un regalo, un don inmerecido, gloria a Dios, es la gracia de Dios, la dádiva y los beneficios, de orar juntos, gloria a Dios, si no se está practicando, pues vamos a practicarlo, alábalo, bendito sea el Señor, es vital, número uno, es vital orar juntos, en la pareja, bendito Dios, ¿por qué? porque dos pueden más que uno, alábalo, hay un texto bíblico que dice, cordón de tres dobleces, no rompe fácilmente, gloria a Dios, cuando se unen dos o tres, por una misma cosa, ¿qué hacemos? movemos a Dios, no es lo mismo tú orar solo, gloria a Dios, que cuando hay varias rodillas, que están orando por ti, gloria a Dios, bendito Dios, y es vital orar juntos, en el matrimonio, no piense, en orar juntos, como una obligación, una faena ingrata, o un mandato negativo, se trata de una dádiva, de él, gloria a Dios, bendito sea el Señor, o sea, Dios quiere, que las parejas, oren juntos, gloria a Dios, hay momentos, donde vamos a orar solo, hay momentos, donde queremos orar solo, pero es bueno, esto de la cadena de oración, que Dios puso a la hermana Mari, a que lo hagamos, gloria a Dios, y a veces, se nos está olvidando, gloria a Dios, ese horario, es bueno para aprovecharlo, y como pareja, orar juntos, gloria a Dios, orar juntos, hermano, gloria a Dios, es un beneficio, si roscamos, roscamos los dos juntos, si nos dormimos, dormimos los dos juntos, gloria a Dios, es un beneficio, pero es mejor quedarse dormido, gloria a Dios, intentando, que acostarse a dormir, sin haberlo intentado, ¿cuánto dicen amén? Para Dios, ¿qué sería mejor? No se quedó dormido otra vez, pero, por lo menos lo intentó, alábalo, pero cuando Dios dice, dije, Cari, pero se ha acostado a dormir, ni lo intentó tan siquiera, gloria a Dios, no, yo voy a orar en la cama, alábalo, gloria a Dios, tenga cuidado, gloria a Dios, bendito Dios, más rápido nos queda, que bueno Dios, yo le voy a confesar algo, los mejores sueños, las mejores revelaciones, me las ha dado Dios, dormido de rodillas, hay momentos que yo, yo cuando a veces estaba en campaña, en estos lugares, que me quedo en casa de pastores, o algo, para que no me venga el tanto roscando, gloria a Dios, lo que hago, me tiro de rodillas, a veces, cuando no usaba la máquina, oraba de rodillas, y me quedaba dormido de rodillas, me asfixiaba con la salada, hermano, y Dios me da unas revelaciones, unos sueños, alabados al Señor, y cuando estaba predicando, en las campañas, de momento, saco lo que Dios me había dado, en la madrugada, muchachos, eso era, como anillo del Teo, gloria a Dios, esas revelaciones, me las daba Dios, durmiendo de rodillas, no es lo mismo, tú dormir en la cama, que dormir de rodillas, los dominicanos, practican mucho, lo que le conocen, ellos le llaman el silicio, ellos duermen, ellos a veces, voy a estar este año, que no voy a usar el colchón, durmiendo en el piso, y tú dices, ya, pero eso no es unción, seguro que es unción, hermano, y da poder, no es lo mismo, dormir en una cama, que dormir en el piso, bendito sea el Señor, ¿sabes por qué? porque en el piso, tú no vas a poder estar pegado, seis o siete horas durmiendo, va a llegar el momento, que se te va a dormir un brazo, y te vas a mover para otro lado, y ahí el espíritu te va a llevar a interceder, y del piso vas para las rodillas, alábalo, gloria a Dios, esa es la idea, de dormir en el suelo, bendito sea el Señor, así que, aunque nos quedemos dormidos, pero intentémoslo, gloria a Dios, es bueno Dios, el orar junto, en la pareja, produce lo siguiente, cancela los pequeños elementos, de conflictos, y de ansiedad, ¿cuántos conflictos hay en la familia cristiana? ¿cuánta ansiedad hay en la familia cristiana? bendito Dios, estos pequeños elementos, o estos pequeños mosquitos, alábalo, que vienen a molestar a la familia, gloria a Dios, pueden ser cancelados por el Espíritu Santo, cuando la gente se une, alábalo si te atreves, ¿verdad que sí? hay un refrán que dice, que la unión está aquí, está la fuerza, gloria a Dios, bendito sea el Señor, así que, vamos a ir juntos, como iglesia, alabados sea el Señor, y como matrimonio, estos conflictos de ansiedad, que aparecen en la vida cotidiana, bendito Dios, cuando se ola junto, se puede cancelar estos pequeños monumentos, o mosquitos, como le puse, permitiendo a la pareja ganar, una más alta perspectiva, de su vida, gloria a Dios, que bueno es el Señor, ¿sabes por qué? porque Dios va a tomar el control de los corazones, Dios va a tomar el control de los pensamientos, gloria a Dios, pero cuando uno jala por un lado, y el otro jala por un lado, gloria a Dios, puede haber una división, un conflicto en el propio hogar, alábalo, hay matrimonios que están divididos, alábalo, que el esposo es violeta, y el esposo siempre es negro, gloria a Dios, bendito Dios, así Dios no puede trabajar, gloria a Dios, que el esposo es el único, gloria a Dios, que tiene las ideas, los conceptos, las decisiones, que todo lo que él dice, es lo que se tiene que hacer, porque él es el que está bien, cuando muchas veces, gloria a Dios, la que está callada, es la que a veces tiene más la razón, bendito sea el Señor, ¿sabes por qué? porque la verdad, no grita, ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios, mira, el orar juntos, eleva sus espíritus, a la consideración de los valores eternos, y de una relación duradera, redudadera, gloria a Dios, en el matrimonio, ayuda a la pareja, a desechar los intereses, perjudiciales, cuando usted ora juntos, lo que va a perjudicar a la familia, usted automáticamente, lo va a desechar, gloria a Dios, y al concentrarse, en los más nobles, ideales de la vida, o sea, cuando se ora juntos, gloria a Dios, el Espíritu Santo, va a traer iluminación a la pareja, porque esas dos personas, son una sola carne, entonces, el Espíritu Santo, va a tomar el control, y él va a poner el pensamiento de él, en nuestro pensamiento, alabado, acuérdese, que los pensamientos de nosotros, no son los pensamientos de él, pero cuando usted ora, cuando usted busca a Dios, Dios va a encajonar, alabados a Dios, los pensamientos de él, la voluntad de él, en nuestra vida, alabados a Dios, gloria a Dios, lo entendemos claramente, ¿verdad que sí? Cuando se ora juntos, todas las situaciones amenazantes, para la integridad de una pareja, pueden hallar alivio, en la presencia de Dios, me viene a la mente, cuando una pareja ora juntos, se puede activar el detector de adulterio, cuando viene fulano, o viene fulana, gloria a Dios, y se acerca, con otro pensamiento, y esa pareja, como están vinculadas al espíritu, van a detectar, lo que esa persona está buscando, y va a haber confianza, no va a haber cero, oye que tú sentiste, lo mismo que yo sentí, alabado, bendito Dios, y eso se consigue como, orando juntos, gloria al Señor, y si le añadimos, gloria de esto no está ahí, pero yo lo añado, porque el estudio bíblico, es la familia cristiana, y si le añadimos, a la oración matrimonial, la oración de toda la familia junta, es una bomba de tiempo hermano, es una bomba de tiempo, yo me acuerdo, que yo escuchaba, los testimonios de Gille, que decía, que sus niñas pequeñas, llegó un momento, que él experimentó, tanta gloria, con el Señor, que él oraba con ellas, y esas niñas, eran bautizadas, en el Espíritu Santo, y esas niñas hablaban lengua, y esas niñas, Dios las elevaba, en la intercesión, gloria a Dios, mientras oraban en familia, era una bendición tan grande, bendito sea el Señor, esto, gloria a Dios, no se gana, de la noche a la mañana, esto, hay que fomentarlo, gloria a Dios, bendito sea el Señor, a veces en una casa, hay siete, ocho personas viviendo, cuatro personas viviendo, bendito Dios, y solamente una, es la que estoraron, y es difícil, es una lucha, es una batalla, gloria a Dios, tú limpias tu cuarto, pero tú no sabes, lo que hay en el cuarto de fulado, tú limpias tu casa, pero tú no sabes, qué es lo que, alábalo, tú cierras una puerta, y el diablo se mete, por la ventana, se llega la ventana, y el diablo se mete, por el ático, gloria a Dios, bendito sea el Señor, qué difícil es cuando, verdad, nosotros estamos en esa posición, bendito Dios, pero no nos desanimemos, sigamos orando, gloria a Dios, que aunque seamos uno, en medio de tanta gente, usted puede marcar la diferencia, gloria a Dios, y por ese uno, que está orando en esa casa, los demás pueden ser salvos, ¿cuántos dicen amén? por ese que está intercediendo, gloria a Dios, Dios puede cubrir esa casa completa, por causa del justo, que está viviendo en ese hogar, ¿cuántos se atreven a adorar a Dios? Qué bueno es el Señor, mira, humillándonos ante Él, podemos ser más humildes, podemos ser humildes, los unos para con los otros, lo que constituye, una valiosísima terapia, por este medio, la pareja, consigue un más alto, y honesto nivel de estimación, mutua, gloria a Dios, gloria a Dios, el matrimonio, encuentra el secreto, de la verdadera armonía, y descubre, que la diferencia, en sus temperamentos, sus ideas, y sus gustos, enriquecen su hogar, en lugar de ponerlos, en peligro, ¿cuándo pasa esto? cuando se ora, cuando ora, cuando hay oración, gloria a Dios, en el hogar, cuando se ora junto, gloria a Dios, puede haber un secreto, en el hogar, de la verdadera armonía, gloria a Dios, el matrimonio, encuentra ese secreto, de la verdadera armonía, yo no sé cuánto usted, la pasó, que usted ha llegado a casa, y le da un dolor de cabeza, tremendo, Dios mío, aquí hay algo malo, aquí hay algo oculto, pero qué lindo, cuando tú llegas a una casa, que lo que tú respires, es armonía, tú respiras paz, tú dices, esto huele, aquí huele al Espíritu Santo, alabar, yo no sé cuánto vino, la película de, hay santo, de la viejita que oraba, War Room, ¿te acuerdas cuando estaban, vendiendo la casa, aquel señor que entró, y entró a aquel cuarto, dijo, oye pero, ¿qué se siente en este cuarto? aquí se siente algo especial, porque ese era el cuarto, donde la viejita, derramaba lágrimas, alabar, ese era el cuarto, donde la viejita, clamaba al Dios Todopoderoso, gloria a Dios, aleluya, y en ese cuarto, no había cabida para los demonios, ¿cuánto dicen amén? usted puede experimentar eso hermano, en casa, usted puede, hay casa que tú puedes llegar a un cuarto, donde está el justo, un hijo donde oran, y ese cuarto se siente, pero tú entras a otro cuarto, y tú sientes esa pesada, tú dices, Dios mío, aquí hay algo malo, aquí hay algo negativo, alabar, pero seguro, si el que está durmiendo en esa cama, gloria a Dios, no invoca a Dios, aleluya, es un pedazo de carne mundano, gloria a Dios, que posiblemente hasta lleno de demonios está, alabado, no se puede sentir la armonía, donde están los demonios, bendito sea el Señor, y eso sucede en nuestro hogar, alabado sea el Señor, eso lo podemos experimentar, cuando tenemos hijos inconversos, metidos dentro de nuestras casas, aleluya, que aunque no pongan en radio, escuchan su musiquita en el audíforo, y tú te crees, que aunque no la escuchemos nosotros, eso no se mueve en el ambiente espiritual, que no sabemos lo que están viendo, gloria al Señor, aleluya, y que el enemigo los está usando, gloria a Dios, bendito Dios, para traer situaciones a los padres, gloria a Dios, bendito Dios, hay que orar por ellos, para que Dios los liberte, para que Dios los transforme, bendito Dios, y de vez en cuando, vendernos esos cuertos, y clamar a Dios, para que Dios, gloria a Dios, bendito sea el Señor, los levante, bendito Dios, cuando se ora, hay armonía, se aprende a aminalar, la diferencia de los temperamentos, se aprende a comprender las ideas de cada uno, los gustos, enriquecen su bal, en vez de ponerlo en qué, en peligro, gloria a Dios, la pareja cuando ora, redescubre, una nueva confianza mutua, porque al meditar juntos, en oración, aprenden a ser completamente honestos, el uno con el otro, o sea, no va a haber cabida para mentira, gloria a Dios, bendito sea el Señor, cuando ora, reduce especialmente, el sentido, de competencia, habrá competencia en los matrimonios, pues seguro que sí, no, yo apuesto más rápido que tú, yo apuesto mejor que tú, hermano, aún, en matrimonio cristiano, en pastores, puede haber competencia, en evangelista, imagínese una pareja de evangelistas, que él es evangelista, y ella es evangelista, y que Dios le abra más puerta a la mujer que al hombre, alábalo, si el hombre no es espiritual, eso lo va a traumatizar, alábalo, y puede haber celo, y lleva el celo ministerial, aunque ama a su esposa, pero ministerialmente hablando, puede haber celo, gloria a Dios, pero eso, no hay cabida cuando se ora junto, gloria a Dios, o casos donde la esposa a Dios la usa en profecía, y al varón no lo usa ni para, alábalo, ni para barrer la iglesia, eso pasa, o viceversa, cuando el hombre es el espiritual, y la mujer una carnúa, alábalo, bendito sea el Señor, cuando el hombre es el que Dios siempre le habla, Dios le muestra y le esposa, gloria a Dios, en vez de ser ayudidón, y a gloria a Dios, bendito Dios, es un tropiezo, puede haber competencia, gloria al Señor, bendito Dios, pero esto no hay lugar cuando se ora junto, cuando se busca a Dios junto, bendito Dios, porque Dios quita todo eso, la oración en el matrimonio, reduce especialmente, el sentido de competencia, dentro del matrimonio, y amplía al mismo tiempo, una actitud, de reconocimiento mutuo, o sea, reconociendo, que tu pareja es mejor que tú, en una área, mi esposo es tremendo maestro, yo no soy maestra, pero yo, Dios me usa en profecía, un ejemplo, entonces, tú reconoces, en el área donde Dios, usa a tu esposo, y tú reconoces, en el área donde Dios, usa a tu esposa, no todos van a profetizar, no todos van a predicar, no todos van a gloria a Dios, a ser buenos cantantes, con las cuerdas ungidas, bendito sea el Señor, no todos van a tocar los instrumentos, gloria a Dios, pero cada uno de nosotros, vamos a hacer algo, dentro de la obra de Dios, aleluya, unos van a profetizar, otros van a cantar, otros van a liderar, bendito sea Dios, otros van a enseñar, otros van a evangelizar, otros van a pastorear, alabados a Dios, cada uno, gloria a Dios, hacemos partícipes, del cuerpo de Cristo, juntos se atreven a adorar a Dios, eso es algo, que hay que entenderlo, no podemos correr toda la paz, gloria a Dios, hay que usar, al que se deje usar por Dios, y hay que ver, el pastor tiene que ser un misionario, yo tengo que darme de cuenta, en que área Dios, Dios trabaja con cada uno, yo digo, no, mi Dalia es un excelente, repartiendo tratado, aleluya, tres patines le voy a poner, si hermano, la mitad de el sábado, tú ahí hermano, yo estoy pendiente a todo, mientras el hermano, que le da piquiña, y no es tan quieto, y para que vaya, mi Dalia ahí, como una taballa ahí, ahí para tú, todo el tiempo, hasta el final, y usa andador, y tiene imposibilitación en su cuerpo, y se mantuvo ahí, y yo lo he observado, y yo me observando, cuando hacíamos las campañas, rescatando la ciudad, y mira de dónde está, y me hace, miraba por dónde va, por allá abajo, como el andador iba, repartiendo tratado, tiene un montón de vagonetas, los míos, escupiéndome la oreja, y yo loco, vete a repartir tratado, y sárteme del lado, no es que Dios me llamó evangelista, que Dios me dice, que evangelista, tú no sirves ni para limpiarlo, el doy de la iglesia, para tú ser evangelista, tú tienes que tener pasión, por las armas, pasión por el campo evangelístico, y el pastor sudado y prendido, pero el que tiene carga, tiene que seguir haciéndolo, y el pastor dice, mire hermano, lleve temprano, lleve temprano, ayúdeme, 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 y después me llegaba a andar, ay santo, por eso que el pastorado, yo me llamo al pastorado, eso lo voy a ver yo, cuando llegue un día bien motivado, bien bebé bonito, y no te llevo a nadie a la iglesia, pero yo preparé este estudio, y no me llevo a nadie, ayúdeme, 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 poderoso es el señor, Dios tiene que formarnos primero, para aguantar eso, porque si no hermano, ese día venimos, y sacamos el sable, y cortamos la cabeza, y creyendo que vamos a enderezar, ¿sabes qué es lo que hacen los hermanos? para chaval, el otro culto, llegue temprano, no viene nadie, bueno, voy a predicar pronto, un domingo, cristianos mañosos, hay cristianos que prueban el pastor, y le envían mensajes de esto, va a ir con el pastorado, lo que el pastor les dice, yo les pongo, ok, amén, ok, amén, ok, ok, me cuido, con ganas de explotar, y decirle, irresponsable, hijo del diablo, desgraciado, que no tiene gracia, todo americano dice eso, esa es la paciencia que tenemos que tener a veces, gloria a Dios, bendito Dios, por eso es que, antes de ser pastores, número uno, mire hermano, antes de yo empezar a pastorear, Dios va a hablar en Chile, y me dijo que me iban a traicionar, y fue una traición, que todavía hasta el sol de hoy, yo creo que sigue sangrando, hermano, y tú tienes que aprender a vivir, ser traicionado, tienes que aprender a vivir, ser traicionado, gloria a Dios, bendito Dios, nos aplastan, nos van a humillar, gloria a Dios, bendito Dios, pero Dios va a formar en nosotros, un carácter, gloria a Dios, va a llegar un momento, como me ha dicho el pastor, mira Pacheco, va a llegar un momento, que te van a escupir los ojos y la cara, y tú te vas a reír, porque nada te va a sorprender, tienes que experimentar todo eso, gloria a Dios, bendito Dios, por eso que tú ves que los pastores, cuando llegan a cierto edad, dicen, oye, pero tú no ves el pastor, que como que, como que nada, como que claro, el pastor, no hermano, es que las experiencias de la vida, los formaron así, ya, llega un momento, que el pastor, mira el pastor, que fue una novedad, hermano, ya, como ha visto la mano de Dios, y el juicio de Dios, gloria a Dios, ya sabe como Dios va a trabajar, a la vamos al Señor, y nada lo mueve, nada le hiera los sentimientos, bendito Dios, son hombres gloriados, que se paran en el púlpito, siguen predicando, siguen enseñando, siguen levantando, aunque saben que al final, lo van a traicionar, Jesús lo hizo, Jesús sabía, gloria a Dios, que uno de los que estaba con él, era el diablo, se le había metido el diablo, y Jesús no lo votó, Jesús siguió trabajando con él, gloria a Dios, ¿por qué? porque Judas le esperaba, ¿qué? la horca, gloria al Dios Señor, bendito Dios de gloria, poderoso Dios, mire, cuando se ora junto, gloria a Dios, la pareja, gloria a Dios, genera una convicción, de la plenitud conyugal, gloria al Señor, aprende a reconocer, lo que le hace falta al otro, gloria a Dios, cuando se ora, gloria a Dios, áreas de los cónyuges, y de Dios, gloria al Señor, mira, es un sentido, en el matrimonio, perdón, es un sentido, el matrimonio, es una realidad de tres pisos, mire esto, el matrimonio, es una realidad, de tres pisos, hay un tercer piso, relacionado con lo espiritual, si no nos podemos, de acuerdo en esto, una notoria desunión, descenderá hasta el segundo piso, y aún hasta el primero, como se desplomaron las torres gemelas, un avión, golpeó, gloria a Dios, y esa torre se fue, que desplomando, de arriba hacia abajo, bendito Dios, o sea, el terreno espiritual, gloria a Dios, el matrimonio son tres pisos, y el tercer piso, es lo espiritual, si no estamos bien espiritualmente, mire mi hermano, gloria a Dios, cuando venga, gloria a Dios, la desunión, cuando venga las malas decisiones, cuando venga la ansiedad, ese matrimonio, se va a ir derrumbando, gloria a Dios, ya no existe el tercer piso, están en el segundo piso, del segundo piso, van para el primero hermano, y del primero, y usted sabe, gloria a Dios, se derrumbó, el matrimonio, bendito Dios, hermano, y uno ve, gloria a Dios, como los matrimonios, están derrumbados, en las redes sociales, tú te das de vuelta, por los estados que ponen, gloria a Dios, la gente no se cuida, gloria a Dios, poderoso Dios, por eso es que dos personas, a mí me han llamado, para que yo los case, yo no voy a casar a nadie, hasta que Dios me diga, para yo casar, yo creo que tiene que ser una pareja, que yo en siete años conmigo, y que Dios lo confirme en la iglesia, varias veces, y que yo sepa, gloria a Dios, que son de Dios, para que yo vaya a casar a una persona, para que a los seis meses, estén divorciados, que los he visto, los pastores aquí locos, casan a todo el mundo, no oran a Dios, bendito Dios, y tampoco no oye el consejo, viene el profeta, y dice, no los case, o sea, este no son de Dios, alabate, se van por encima de la voz del profeta, los casan, y al año están divorciados, gloria a Dios, y quien fue el culpable, el diablo, y el pastor que los casó, cuando dicen amén, bendito Dios, que bueno es el Señor, o sea, si el tercer piso no es espiritual, se desploma, luego se desploma el segundo, y luego el primer piso, hermano, y es un problema, fuerzas negativas, que pueden destruir la familia, gloria a Dios, bendito Dios, mira, cinco fases en la destrucción del amor, gloria a Dios, ¿cuántos saben que tiene que haber amor en la familia? ¿cuántos saben que tiene que haber amor? si no hay amor, ¿verdad? ¿por qué Carlos y Marisa se unieron? eran los dos tan, parecen dos ternerinos, por tu amor, Carlos se enamoró de Marisa, desde que la vio, y Marisa se enamoró de él, está en su lado, está en su lado, yo me río, gloria a Dios, cuando él cuenta como Marisa, no lo voy a decir aquí, pero, lo que Marisa, gloria a Dios, miraba en Carlos, dicho por él mismo, ella me lo confesó a mí, y ya se ríe, bendito Dios, no lo digo, estamos aquí en el sal, se le saltó el moño, pero nunca he olvidado, eso, alabado sea el Señor, bendito Dios, y yo lo entiendo, así fue conmigo, con Francia, yo siempre la miraba, gloria a Dios en la calle, gloria a Dios, y fuimos amigos, y siempre estuve, me gustaba, gloria a Dios, hasta que llegó el momento, gloria a Dios, bendito Dios, cada uno tenemos historias, hermano, gloria al Señor, Marily tiene que tener las de ella, alábalo, Marily está, no dejate de eso, aleluya, Vindalia también, Joan también, cada uno, hermano, tenemos nuestra historia, el amor es bueno, verdad que sí, gloria a Dios, y más cuando es en el matrimonio, poderoso Dios, o sea, cinco fases de la destrucción del amor, número uno, que destruye el amor en el matrimonio, la desilusión, mire, cuando ya una mujer está desilusionada, un hombre, hermano, eso es una que rompe, o sea, el hombre sigue jugando con el sentimiento de la mujer, y mami, perdón, no lo vuelvo a hacer, la mujer como lo ama, lo perdona, y vuelvo otra vez lo mismo, y vuelvo otra vez lo mismo, llega un momento que esa mujer se va desilusionando de ese hombre, entonces llega un momento que ya esa mujer cuando dice no es no, y el hombre se rompe la cabeza, el hombre, gloria a Dios, pero no sabe que eso fue lo que, lo que él mismo preparó, bendito Dios, y una de las cosas que destruye el amor es la desilusión, en la pareja, en la familia también, las heridas, gloria a Dios, las heridas, verdad que sí, eso destruye, parte de comunicación, yo me imagino cuánto Marily han tenido que haber, sufrido, un hombre que no valora a su esposa, que la maltrata, verbalmente, que tú eres una bruta, que tú eres una estúpida, no hermano, eso no son palabras de un hombre de Dios, usted me perdona, aunque se, porque llega, no me diga a mí que las palabras no llegan, si Satanás está ahí, Satanás está mirando ahí el matrimonio, ya están molestos, y viene, coge a uno, dile esto, mire hermano, el diálogo juega con la mente de los cristianos, y le dice a la mujer, pero después, y póstale tú esto, él te da las palabras claves, que sabes que van a herir aquí, porque luego que tú la dices, ese hombre recibe esa palabra por aquí, le entra por aquí, le trabaja en la cabezota, esa fea que tiene, luego la lleva aquí, se enfurece, y se perdió el control, se formó una pelea, vuelan las latas de salchichas, hasta las Biblias vuelan, ¿te acuerdas que una vez yo te tiré con una Biblia? ¿te acuerdas ahora? ¿te acuerdas o no te acuerdas? yo me acuerdo, ¿te acuerdas o no te acuerdas? es que una vez en Radio Revelación no fue, me acuerdo como ahora, en Cagua, ¿verdad? en Cagua, yo creo que después la predicación fue, y Dios usándome, hermano, Dios usándome, en el primer viaje a Filadelfia, yo me estoy abriendo aquí, porque no te creas que yo, yo hice las mías también, en el primer viaje mío de Filadelfia, yo estaba en ayuno, para que usted vea lo que hace, el diablo es una influencia, llevaba tres días de ayuno, ya casi para el cuarto, y ella con una pelea, y dale que dale, y que con cuestiones, yo tenía una parte en las vegas cada año, y ella yo creo que estaba con ser y cuestión, pero hermano, yo me cegué, se fue el ayuno, me entregué la comida, después casi de dos días, que llevaba y pico de ayuno, cogí, ella siguió echabando, yo tenía tres potes, salgo para el patio, y con el brazo, por no darle a ella, le meto un puño al cristal, y lo esclavo, y en dos días más adelante, yo tenía que salir para Filadelfia, y yo llegué a la actividad, y así oré, pero con el espíritu con cristal, llorando, toda la mano que me la corté, y así llegué a Filadelfia, y así Dios me usó, para que usted lo sepa, yo le pedí perdón a Dios, y a ella también, porque Dios te perdona, pero eso es impulso, gloria a Dios, gloria al Señor, son impulsos carnales, bendito Dios, que el diablo es el que te dice, hazlo, dale un puño a aquello, y tú desangalo, va, y te rompiste la muñeca, pero esto causa cuando, cuando no hay oración mutua, cuando no hay madurez, en el matrimonio, gloria a Dios, bendito sea el Señor, y nosotros tenemos que aprender a eso, gloria a Dios, en revelación, yo no sé qué fue lo que pasó, yo no sé qué estábamos discutiendo, yo no sé qué revolución, que con la misma vida que yo tenía, así vimos a la zumbida, y yo le digo, la cámara estaba ahí, yo dije, si me graban, me suspendían el programa, y Dios usando, mi hermano, bendito Dios, bendito sea el Señor, y por qué traigo esto, gloria a Dios, porque son cosas que pasan, en el matrimonio, bendito Dios de gloria, gloria al Señor, y esto destruye el amor, la desilusión, las heridas, el cólera, que es la cólera, gloria a Dios, cuando te enfobola, cuando te entra el espíritu de Hulk, si hay hombres que se ponen como Hulk, gloria a Dios, rompen las camisas, y le salen los músculos, se ponen verde, gloria a Dios, bendito Dios, esto pasa en los matrimonios, hermano, gloria al Señor, a mí está muerto la risa, y gloria a Dios, bendito Dios, mira, la ambivalencia, es cuando los sentimientos reflejan, un sentido de turbulencia, no puede haber ambivalencia en el matrimonio, no puede haber inestabilidad, no puede haber cambios de pensamiento, gloria a Dios, por qué, porque esto genera, un sentido de turbulencia, sabe que en el avión, cuando hay turbulencia, qué pasa, todo el mundo se pone nervioso, los cinturones, nadie va allá para el baño, gloria a Dios, y empieza ese avión, y tú empiezas a orar, esa turbulencia llega a la familia cristiana, al matrimonio, cuando, cuando hay ambivalencia, cuando decimos los dos que vives azul, y después decimos que es rojo, gloria a Dios, cuando hay falta de decisiones mutuas, bendito Dios, van de un lugar a otro, la frustración a la esperanza, y viceversa, gloria a Dios, esto destruye el amor, y qué causa, que el amor se muere, y cuando el amor se muere, se perdió todo, gloria a Dios, que llega, cada cual por su lado, o hasta el divorcio, bendito Dios, otros tipos de fuerza, que destruyen el amor en la familia, en el matrimonio, la crítica, el desprecio, estar permanentemente a la defensiva, que tú dijiste, que no te oí, ahí está así hermano, el aislamiento, gloria a Dios, todo esto, gloria a Dios, son tipos de fuerza, que destruyen el amor, en el matrimonio, bendito Dios, y otra de las cosas, gloria a Dios, las famosas tormentas en la mente, hay hombres que ya tienen la tormenta, y el huracán categoría 5, ya en la mente, tú estás maquinando, gloria a Dios, aleluya, lo que ella te va a decir, lo que ella va a hacer, bendito Dios, esas tormentas en la mente, usted tiene que desecharlo, cuando vengan pensamientos negativos, usted dígale, llevo cautivo, todo pensamiento, a la obediencia a Cristo, gloria a Dios, todo pensamiento, que llega a su mente, esas tormentas, que llegan a la mente, de la pareja, deséchala, bendito Dios, las tormentas en la mente, gloria a Dios, las reacciones negativas, surgen en la mente, antes de usted hacer algo, surge primero aquí, gloria a Dios, yo estaba oyendo una predica, ay Dios mío, del que era fundador, de los 3M, Luis Martí, que decía del átomo, que es cierto, el otro, que antes de ejecutar algo, tú lo piensas, creo que en una fracción, dice él, de, si no me equivoco, son 3 segundos, según el cálculo, que él sacó, que si un átomo, bueno, todo un rato, explicando eso, hasta llegar a la conclusión, que en 3 segundos, después, él lo trae, con el arrebatamiento, de la iglesia, de lo de abrir, un cerrado, ese hombre tenía una sabiduría tremenda, usaba la matemática, y la mezclaba con lo espiritual, y te traje un mensaje, hermano, gloria a Dios, que tú tenías que escucharlo pausado, pero él dice prácticamente, si no me equivoco, es que surge 3 segundos, gloria, 6 segundos, perdón, el ayudo a Dios, fuerte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ya ejecutate, 6 segundos, cuando llega el pensamiento aquí, alábalo, saque cuenta, de momento algo te dice, voy para el baño, quédese ahí un rato, para que tú vayas para el baño, 6 segundos pasaron, para que tú ejecutaras, ese pensamiento, o sea, que ya el diablo nos conoce, él lanza el dardo, 6 segundos, y se ejecuta, y se formó la bomba, alábalo, o sea, que Satanás lo que necesita, son 6 segundos, para armar un remolú, en el matrimonio, bendito sea el Señor, aleluya, pero usted tiene 6 segundos, para arrepender ese pensamiento, alábalo, cuando llegue el pensamiento negativo, de yo te llevo cautivo, te arrependo Satanás, en el nombre de Jesús, tú eres un mentiroso, eres un embustero, paquetero, gloria a Dios, mi matrimonio es de Dios, mi familia es de Dios, yo amo a mi esposa, mi esposa me ama, bendito Dios, que bueno es el Señor, hay que sacar las tormentas de la nieve, las reacciones negativas, que surgen en la mente, cuáles son esos pensamientos, número 1, las presuposiciones, que es una presuposición, acerca de la otra persona, juicios desfavorables, hacia su cónyuge, gloria a Dios, bendito Dios, otro, de las tormentas de la mente, hacer, generalizaciones, usted no puede, hacer generalizaciones, en el matrimonio, él nunca hace tal cosa, bendito Dios, como yo, que quemo las cosas, por ahí día que no las quemo, alábalo, o sea, usted no puede general, generalizar, no te pongas a hacer eso, que lo va a quemar, y hay un problema, tal vez ese día, era el mejor revoltillo, que le iba a hacer, bendito sea el Señor, es una realidad, hay hombres, que se creen mecánicos, y la esposa, ya la esposa, los conoce, está aquí quieto, chico, pero ya el mecánico, no, que si este sin vergüenza, me voy a poner 70 pesos, se lo hago yo, chico, llame el mecánico, compra tres piezas, rompe cuatro llaves, corrompe siete tornillos, y termina llamando el mecánico, y como ya la esposa lo conoce, gloria a Dios, cuando lo ve en el carro, deja eso, salmó la pelea, tal vez ese día, el hombre iba a hacer bien el trabajo, pero tú lo desanimate, gloria a Dios, bendito Dios, dale ánimo, dile papi, yo voy a ti, yo sé que tú eres el mejor mecánico, y cuando entra a tu casa, Señor, ilumina este sangra, gloria a Dios, coge la mano, gloria a Dios, tú, pon el tornillo, tú, bendito sea Dios, vamos a terminar nosotros, gloria a Dios, bendito Dios, preocupado, gloria a Dios, aleluya, y sin dinero, que bueno Dios, no haga exageraciones, no sea un exagerado, un exagerado, que es un exageración, aumentar algo negativo, hacia la otra persona, gloria a Dios, bendito Dios, la falta de esperanza, bloquea la esperanza, usted tenga esperanza, que él lo va a hacer bien, usted tenga esperanza, que tal, que un día, gloria a Dios, aleluya, ella lo va a hacer bien, gloria a Dios, resignado a vivir, sin mejorar la relación, eso es un problema, en el matrimonio, cuando ya se resignan, gloria a Dios, tú no vas para ningún lado, a ti no hay quien te cambie, gloria a Dios, no, bendito Dios, eso es un problema, bendito sea el Señor, pensamientos negativos, permanentes, los pensamientos negativos, permanentes, hay que desecharlos, hay que echarlos, al zafacón, recíclelo hermano, llévalo al zafacón, gloria a Dios, sáquelo, creerse víctimas, de una situación, esto es peligroso, produce temor, y falta de esperanza, gloria a Dios, hay gente que son los víctimas, gloria a Dios, pero no ven lo malo, que ellos también han hecho, gloria a Dios, solamente ven lo malo, que hizo el otro, o que hizo la otra, gloria a Dios, usted puede convertirse, en una víctima, gloria a Dios, bendito Dios, una víctima, no a mí es que me hieren, a mí es que me hacen todo mal, gloria a Dios, pero a veces, nosotros hemos sido culpables, de eso que ha sucedido, gloria al Señor, colocar etiquetas, insidiosas, en la persona, encasillar a la persona, en una cualidad negativa, ejemplo, mi esposo, es muy egoísta, eso es una etiqueta, eso trae el problema, no etiqueta a su marido, si es egoísta, ore para que Dios le quite, la egolatría esa que tiene, con el niño, bendito Dios, y si la esposa es vanidosa, gloria a Dios, bendito Dios, no le ponga esa etiqueta, porque tú mismo la estás marcando, quítala, y dile Señor, quítale la vanidad a mi esposa, quítasela, pero no le pongo usted la etiqueta, porque, porque usted va a terminar atando a esa persona, en vez de ayudar al cambio, es que el marido mío, es un vagoneta, gloria, quítale esa etiqueta, bendito Dios, vamos a aprender a orar, gloria a Dios, vamos a cambiar las situaciones, con el lenguaje hermano, gloria a Dios, como yo decía ahorita, los que quieran ser parte del templo misionero, Dios mío, que se sometan, y los que no, sácalo, dos pensamientos, dos decisiones, entregándoselos a Dios, gloria a Dios, bendito Dios, pero no esté con todo el tiempo, poniéndole una etiqueta, a su pareja, porque eso, destruye el amor, alabados al Señor, mi alma adora Dios, si permitimos que este tipo, de expresiones negativas, de cualquier índole, nos influya, nos convertimos, en prisioneros, de nuestra propia mente, alabados alabados, alabados alabados, alabados a esos pensamientos negativos, limitamos nuestro desarrollo, y yo me atrevo a añadirle, que limitamos también, al poder glorioso del Espíritu Santo, porque a veces, el Espíritu Santo, quiere trabajar, pero nosotros mismos, somos los causantes, gloria a Dios, de un tiro a las personas, a veces el Espíritu Santo, quiere trabajar, pero nosotros mismos, con nuestra bluduría, gloria a Dios, con nuestras etiquetas, gloria a Dios, con nuestros labels, gloria a Dios, aislamos a la pareja, y no dejamos, que el Espíritu Santo, trabaje, en esa persona, que pasó con mi esposa, ella lo ha testificado, muchas veces, yo tenía una batalla, con los pantalones, yo la tenía amenazada, te lo voy a quemar, te lo voy a botar, un día de esto, vas a encontrar, toda la ropa, metida en el zafacón, entonces, para colmo, salíamos un ejemplo, para Bayamón, para el mall, a comernos algo, a comprar algo, se encasquetaba el pantalón, y de momento, apareció un evangelista, Dios te bendiga, siervo, se chilló, ay Dios mío, y ella con el pantalón caliente, y ahí cuando llegaba a casa, con el camino, ella se formaba una pelea, bendito Dios, y yo dale, que dale, y dale, que dale, y dale, que dale, y dale, que dale con el pantalón, y dale, que dale, y ella brava, ya yo le tenía puesta una etiqueta, hasta que Dios, habló conmigo, me ministró a mí, usó una gente, y después me ministró a mí, y me dijo, cuando tú te calles la boca, yo voy a trabajar con ella, como Dios trabaja, ella lo ha testificado, con una taticardia, que casi se estaba muriendo, mientras yo estaba en Nicaragua, y empezó el Espíritu Santo, hermano, lo que tú no puedes hacer, lo hace Él, alábalo, deje que el Espíritu Santo trabaje, por eso es que ya yo aprendí, gloria a Dios, a no coger lucha con nadie, ahora se los entrego a Dios, alábalo, Señor, talalos tú, alábalos, gloria a Dios, enderezalos tú, oh, mi alma, adora Dios, aleluya, los ambivalentes, enderezalos tú, no yo, tú, gloria a Dios, ay, mételos en el cuerto de la prueba, y si es posible, llévalos a la sala de emergencia, para que aprendan a respetarte, y el pastor se aleja, sigue orando, Señor, tal una pescosa que ella sin vergüenza, que sea Dios, Dios me dijo, cállate, y yo trabajo, y empezó Dios a trabajar, ¿cómo trabajó? ¿de una forma como? Brusca, ella sentía que estaba muriendo, o sea, el Dios que yo conozco, que le pone vergüenza a la gente, tu hijo está torcido, cambia tu oración, cambia tu oración, Señor, va a seguirlo abusando, mételo preso, pero que te conozca a ti en la cárcel, pero sálvalo, sálvalo, no permita que el diablo me lo mate, pero hazle justicia al Señor amado, y enséñalo, ¿qué le pasó conmigo con mami? yo estaba hecho un sin vergüenza, y cuando mami oraba, gloria a Dios, en la campaña, aparecía alguien, una vez le dijeron, ¿sabes qué? tu hijo va a ser un predicador, y va a ser un pastor, pero primero, yo lo voy a chocar contra las paredes, alábalo, porque yo trataba de ir a la iglesia a levantarme, estaba dos semanas y me iba para el mundo, y volvía a lo mismo, y llegaba a la iglesia y me iba para el mundo, y llegaba para la iglesia y me iba para el mundo, alabados a Dios, hasta que Dios, ¿qué hizo? Dios comenzó a chocarme contra las paredes, a chocarme contra las paredes, gloria a Dios, a chocarme, para marearme, para que el único que yo pueda verlo, sea a Él, alabado Dios, por eso es que hay que dejar que sea Dios el que trabaje, porque cuando Dios trabaja, Dios lo hace bien, si cojo yo la herramienta y empiezo a apretar y dar torque, puede pasar dos cosas, tome un torque mal, apreto demasiado, o la dejo floja, pero cuando Dios da el torque, Dios lo da certero, Dios da el torque ahí donde es, hasta ahí, alabalo, oh gloria a Dios, porque la balanza de nosotros, los hombres, puede ser malévola, puede ser perversa, gloria a Dios, y lo que Dios puede levantar, nosotros sin querer, lo podemos destruir, por eso hay que saber orar, Señor, sálvalo, pero que te conozca, pero enséñalo, a que te tema, y a que te respete, ore así por su hijo, mi alma adora a Dios, y yo te aseguro a ti, que las cosas van a cambiar, ay mami, ora por mí, te pasa la ropa, ora por mí, que no puedo dormir, un demonio me está molestando, me está tormentando, yo quiero ir para la iglesia, alabalo, ahí tú ves que las cosas están cambiando, oh gloria a Dios, ahí está Dios apretando tuerca, gloria a Dios, bendito sea el Señor, hay que pensar hermano, de esa manera, hay que gloria a Dios clamar, oh gloria a Dios, para que sea Dios el que enderece, lo que está torcido, ¿cuántos dicen amén? bendito Dios, gloria al Señor, yo creo en esa oración, la gente de la Torra van así, la gente de la Torra van así, se paraban y oraban a los brujos, que se conviertan o matan a los dios, si es malo, gloria a Dios, vamos a jugar con esa gente, que están destruyendo, señores, los puntos de droga, que se conviertan, o arrestan a los atos, alabados a Dios, señores botánicas, que vengan a Cristo la bruja, o prenden el fuego a la botánica, así, así, así se oraba, en las iglesias antes, tú oías hermano, esas profetas, esa gente oraba, ahí pero, en el Espíritu Santo, y cuando la gente, estaban en pecado, en el momento, se metía el Espíritu Santo, el fuego de Dios, comenzaban a lanzar, y los que venían a imitar, se chocaban con los bancos, se abrían las cejas, se rajaban las cabezas, los baños, se convertían, en una sala de emergencia, los chorros de sangre, en el piso, porque con Dios no se juega, cuando Dios se mete, se mete Dios, aleluya, y no hay cabina para la carne, ni para la emoción, ¿cuántos se atreven a adorar a Dios? Mira lo último que yo vi, fue aquí en Rochester, una hermana, en una iglesia que estábamos, porque ahí se mueve mucho la emoción, salió corriendo, como una loca, viró desde el altar, ¡pam!, con uno de los bancos, ella misma testificó, que salió corriendo, en la carne, poderoso Dios, aleluya, por eso a mí no me sorprende, santo, gloria a Dios, al poder, alabas, aleluya, eso lo hago yo, mira, me enredo aquí, cuidado con los cables, mire mi hermano, cuando se mete el Espíritu Santo, tú puedes estar enredado, en la batería, y danzas ahí mismo, y no con banda, mire, yo una vez, dancé en una iglesia, con un cable micrófono, gloria a Dios, ahí me iba a enredar, porque no era el Espíritu, y yo no sé cómo rayo, yo no me enredé, yo creo que si me hubiera enredado, y después me he soltado, iba a ser así como un tronco, alabalo, bendito sea el Señor, pero no me enredé, ¿sabe por qué? porque estaba lanzando en el Espíritu, oh gloria a Dios, aleluya, yo he visto gente, gloria a Dios, danzada, mire mi hermano, que se mete el poder de Dios, aquel corre para acá, el otro para allí, ay Dios mío, se van a romper las cabezas, y todo el mundo, se descontrola, los diáconos, deje la gente, gloria a Dios, cuando el Espíritu lo agarra, déjelo, déjelo, que si es de Dios, es de Dios, y si es la carne, la sangre va a valer, alabalo, bendito Dios, hay que orar así hermano, gloria a Dios, que bueno es el Señor, no coloquemos esas etiquetas, ¿sabe que sí? ¿verdad que no? no las hagamos, gloria a Dios, no nos atemos a esos pensamientos negativos, y no limitemos el desarrollo del Espíritu Santo, gloria a Dios, forma en que debemos trabajar para que nuestro matrimonio siga, número uno, adelante y prospere, gloria a Dios, adelante y prospere, Dios quiere que usted sea prosperado, ¿verdad que sí? según como prospera su alma, gloria a Dios, se supone que en el Evangelio, gloria a Dios, nosotros vayamos, ¿qué? escalando, ¿qué? Perdaño, ¿verdad que sí? ¿qué son perdaño? escalón, piedra grande, ¿verdad que sí? bendito Dios, escalando, no descendiendo, hay cristianos que siempre, pastor, ¿cómo usted está? no sabe, como Dios quiere, como Dios quiere, bueno, si tú estuvieras como Dios quiere, Dios quisiera que tú estuvieras lleno del fuego, y del poder de Dios, bendito Dios, pastor, ¿cómo está usted? ¿cómo está usted, hermano? tú sabes, he hecho una, he hecho una esfera, un esétera, un inútil, porque somos siervos inútiles, alabados al Señor, estoy hecho una trapo de inmundicia, son cortos, la gente, la gente coge las cosas de la Biblia, y se las aplican ellos mismos, y se autodestruyen, sin buscarle gloria a Dios, el contexto de lo que se está hablando, tú lo ves, no, pero yo soy un siervo inútil, sí hermano, yo sé que dependemos totalmente de Dios, y que somos esclavos de Jesucristo, gloria a Dios, pero nosotros somos real sacerdocios, somos nación santa, somos pueblos adquiridos por Dios, no somos inútiles, oh gloria a Dios, somos un pueblo, que Dios compró, que lavó con su sangre, para que anunciemos, las virtudes, de aquel que nos llamó de las tinieblas, cuando estábamos en las tinieblas, éramos unos inútiles, ahora estamos en la luz de Cristo, ahora alumbramos la luz de Cristo, ahora brillamos en medio de la oscuridad, hermano, con esta palabra, con autoestima y levántese, suéltate, gloria a Dios, prospere, no siga siguiendo el mismo que he dado, bendito Dios, aleluya, alabados al Señor, que cuando usted vaya a predicar, usted sepa, gloria a Dios, que usted domina lo que va a predicar, y que usted está seguro, de que Dios lo va a usar, si entendemos, que tenemos que depender de Dios completamente, que aquí la gloria y la honra es de Dios, pero usted es instrumento de Dios, y si Dios te usa, sientes orgulloso, que Dios lo está usando, gloria a Dios, la gloria es de Dios, pero el aplauso es para nosotros, alábalo si te atreves, mucha gente dice que no, déjese de eso, y cuando te aplaudes, cuando tú haces las cosas bien, la gente te va a aplaudir, oh gloria a Dios, cuando tú haces las cosas, conforme al modelo de Dios, la gente te va a honrar, alabado sea Dios, alabado sea Dios, levántate, se autoestimen en el suelo, yo no sirvo para nada, yo soy un trapo de inmundicia, no que de inmundicia, yo soy real sacerdocio, yo soy un sacerdote, gloria a Dios, yo soy cabeza y no cola, bendito Dios de gloria, yo no voy a pedir prestado, alabados a Dios, aleluya, oh yo voy a prestar, alabado Dios, aleluya, oh yo no voy a pedir, yo voy a dar, alabados a Dios, ¿por qué? porque yo soy el hijo de un rey, el dueño del oro y la plata, ¿cuántos dicen amén? levántate adelante y prospera, gloria a Dios, identificar cuáles fueron los momentos difíciles, o de disputa en el matrimonio, confrontarlos en nuestra mente con los momentos buenos, oye, ahora que me acuerde de algo, ¿cuántos hicieron la lista? ay santo, Marisa, la hizo, ¿quién más hizo la lista? ta 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 ta, ta ta ta, por el matrimonio es verdad, ha hecho Marily rápido disparo, me libre, me libre, ay santo, yo la tengo aquí, a lo la tiene que la mente, yo también la tengo en la mente, la palabra de gloria a Dios, poderoso Dios, ver la diferencia, y seguir apuntando, a mejorar lo que estaba mal, por eso era que quería la lista, gloria a Dios, para después que usted vaya a ver, gloria a Dios, nunca es tarde si la dicha es buena, concentrarnos en las soluciones, y no en los problemas, ay Dios mío, esto es algo que se aplica a la iglesia también, en verdad, hay gente que dice, mira pastor, ay, está sucio el patio, pastor, el baño está sucio, pastor, hay un reguero en la iglesia, y yo voy a decir, y me algo no, o sea, no seamos, alimentadores del problema, somos, seamos personas que resolvamos, los problemas, ¿cuánto decíamos? tenemos que concentrarnos en las soluciones, y no en los problemas, cuando en el matrimonio y en la familia, nos concentramos en los problemas, vamos a ser unos problemáticos, alábalos, negativos, influentes, que cuando lleguemos a la iglesia, le vamos a traspasar nuestros problemas, al otro hermano, mire mi hermano, a mí me enseñaron, en capellanía, que cuando usted vaya al hospital, y usted encuentra un enfermo que está ahí, en casi terminar, a punto de un colazo para morirse, a veces sin querer nosotros, para compartir el dolor, le decimos, ay hermana, tranquila, yo viví eso con mi tía también, y ella murió, de eso que ella tiene, pero Dios se la llevó, tranquila hermano, hermano, la hermana está pensando ahí, que se va a morir, bendito, y usted me da ese consuelo, gloria a Dios, yo por eso que usted me va a ver, que yo me vuelvo un payaso, aunque no soy un payaso, pero cuando yo vaya al hospital, trato de ser lo más payaso posible, aprendí eso en capellanía, que las personas se rían, yo voy al hospital, estaba a hacer reír la gente, gloria a Dios, hermano, porque si tienen un problema, y tú entonces, oye el que ve en el hermano, y si lo vean así, empiezan a llorar el problema, el hermano lo acaba de matar, el hermano, si no tiene un espejo, dice, fíjate tan fea me estoy viendo, bendito Dios, si usted es una hermana sabe, y ve que la hermana tiene todas las creñas así, ahí nada, hermana, vine, la voy a peinar, y busque la palabra, y busque la manera, gloria al señor, anime a la persona, gloria a Dios, concéntrese en la solución, y no en el problema, poderoso Dios, oye, al hospital, ya te hermano, ¿cómo se puede estar aquí? porque, ya se familiarizó por la peste, y tú, no, una peste terrible, aquí una peste terrible, no hermano, gloria a Dios, cuando vayamos al hospital, gloria a Dios, vayamos a darle ánimo a esa persona, gloria a Dios, bendito Dios, acentuemos permanentemente los pensamientos positivos, aleluya, lo que a Carlos le gusta, lo que a Carlos hace, que sabe que a Marisa le gusta, síguelo practicando, eso te va a dar éxito en el matrimonio, Marisa, lo que tú sabes que a Carlos le gusta, síguelo practicando, eso te va a dar éxito, fomentemos eso en el matrimonio, gloria a Dios, bendito Dios, si tu esposa, le gusta que tú le soples la oreja, y la contenta, y la desconcentra, y ya usted sabe, pues soplele las orejas, de vez en cuando, pero con cuidado, que no vaya a darle un soplote, si le explote el tímpano, bendito Dios, fomente las cosas positivas, para cuando tenga tu esposa, fomente las cosas positivas, en el matrimonio, bendito Dios, aleluya, si tú ves que ella te está mirando, y se le ponen los ojos chiquitos, gloria a Dios, cosas así, fomente esas cosas, regreso el relato entre el matrimonio, hermano, son beneficiosos, para alimentar el amor, y fomentar la llama, que cuando pasen los años, con 30 años, todavía tú le sigas haciendo pucamona, gloria a Dios, bendito sea el Señor, que bueno Dios, eso es aceptar permanentemente, los pensamientos positivos, e invocar siempre, ante todo, el poder, y la dirección de Dios, eso es esencial, en cualquier familia cristiana, hay que invocar, el poder, y la dirección de Dios, si está el poder de Dios, va a estar la opción, va a estar la autoridad, va a estar el buen pensamiento, y va a estar la dirección de Dios, pero cuando no invocamos, la dirección de Dios, y nos movemos, a la ligera, y damos paso agigantado, podemos causar, la destrucción ministerial, y la destrucción matrimonial, y por ende, la destrucción, familiar, bendito sea el Señor, gloria a Dios, hay que hacer lo inesperado, lo impredecible, en un sentido constructivo, sorprenda de momento, para gloria a Dios, parezca con algo de la manga, gloria a Dios, esas cosas traen, bienestar al matrimonio, los cristianos, hemos sido llamados, a construir, un matrimonio, que dure, para siempre, es algo que tienen que apuntar los dos, si alguien me trae una botellita de agua, se lo voy a agradecer, que esto está calentito aquí, y yo después, y me vestí de negro, pero me hace falta sudar, gloria a Dios, bendito a Dios, y que estoy contento, que la doctora me dijo, que los triglicéricos bajaron, gloria a Dios, poderoso Dios, que bueno Dios, bendito Dios, los cristianos, hemos sido llamados, a construir un matrimonio, que dure, para siempre, gloria a Dios, eso es algo, hay que entenderlo, comprenderlo, vivirlo, y sacrificarlo, bendito Dios, nosotros tenemos, que construir, un matrimonio, que perdure, no por 10 años, no por 20 años, gracias a mí, para siempre, cuántos saben, que el matrimonio, es para siempre, hoy en día, ya no se predica, son los altares, porque los primeros, poligamios, son los pastores, y pues no va a decir adultos, ahora les voy a decir, poligamios, aleluya, los cristianos, hemos sido llamados, a construir un matrimonio, que dure, para siempre, cinco mentiritas, 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 que destruyen, en el matrimonio, la palabra, gloria a Dios, espérate, déjame un segundo, gloria al, ah no, fue que lo puse al revés, bendito Dios, que bueno Dios, la palabra de Dios, no provee sanidad, para los matrimonios, es una mentira, como vamos a decir, que la palabra de Dios, no provee sanidad, para los matrimonios, si es donde, en la palabra de Dios, donde podemos hallar, gloria a Dios, la medicina, y el descanso, el refrigerio, verdad que si, bendito sea el Señor, es triste, cuando las personas creen, que realmente, no tienen más salida, que resignarse, a la desdicha conyugal, o divorciarse, ese, ese es el resuelve, que el diablo le dice, divorciate, que ustedes no van, para ningún lado, y dicen, yo no creo, que Dios pueda sanar, mi matrimonio, son una palabra, autodestructiva, al matrimonio, cuando usted dice eso, usted está diciendo, que Dios no tiene poder, si levantó a Lázaro, de cuatro días, que ya apestaba, que ya es día, Dios no puede levantar, a tu esposo, Dios no puede levantar, a tu esposa, hermano, para Dios, no hay nada imposible, lo predicamos, yo conozco un Dios, que todo lo puede, y después cantamos, tengo un Dios, que todo lo puede, y me da, lo que yo le pida, pues pídele, por tu matrimonio, cree, pelea por él, sálvalo, construyelo, con base sólida, para que sea permanente, gloria a Dios, hasta que la muerte, los separe, un consejo a la dama, un consejo al barro, si hay problema, en el matrimonio, pídale a Dios, dos cosas, señor, cámbialo, o verá, hágalo, cámbialo, 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 ya sincero con Dios, usted le pide eso a Dios, llorando, y usted mueva a Dios, con lágrimas, usted mueva a Dios, lo va a mover, y de qué manera, que se lo va a traer a los pies, alábalo, o se la va a traer a los pies, hermano, para Dios no hay nada, 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 imposible, ¿cuántos dicen a mí? Así que esta palabra nunca la use, yo no creo que Dios pueda sanar mi matrimonio, no use, eso es una de las mentiras más grandes, que Satanás utiliza para destruir el matrimonio, esto no es verdad, es una mentira del diablo, Dios no quiere que usted sufra, ni que se divorcie, Dios no quiere el divorcio, gloria a Dios, Él quiere sanar su matrimonio, esa es la voluntad perfecta de Dios, sanar a los matrimonios, el matrimonio de Miguel y Francia estaba destruido, pero Dios lo sanó, no íbamos para ningún lado, pero Dios nos sanó, bendito Dios, lo puede hacer con cualquiera, Mateo 19.6, gloria a Dios, mira lo que dice, como Marcos 10.9, también dice, gloria a Dios, son textos bíblicos, los que Dios juntó, no los separe el hombre, los que Dios juntó, no los separe el hombre, y como hay pastores que aprueban el divorcio, como hay pastores, gloria a Dios, que siguen recasando a la gente, al tutiplén, gloria a Dios, cuando la vida dice, lo que Dios juntó, no los separe el hombre, lo que Dios juntó, no los separe el hombre, si Dios junta a dos personas, que puede hacer un fiscal, o un juez, con un papel, separándolos en un divorcio, si ellos están juntados por Dios, están invalidando eso que está en la Biblia, Mateo 19.6, y Marcos 10.9, dice lo mismo, primero de Corintios, capítulo 7, versículo 27, dice, si estás casado, no busques divorciarte, no busques divorciarte, poderoso es el Señor, aleluya, para todo es que mi esposo, cada vez que yo llego de puerto, me pega con una soga, y me amarra, mételo preso, para que yo lo matreo, entonces que tú quieres, si está mal, no participe de la injusticia, gloria a Dios, métalo preso, denúncielo, y mientras él esté preso, no lo abandone, y ore por él, para que Dios lo transforme, o le ponga vergüenza en la cárcel, gloria a Dios, Dios lo puede hacer, y si vuelve por lo mismo, métalo preso de nuevo, hermano, la gente pone 80 mil excusas, lo que pasa es que ya están viendo, y del guitarrista, están viendo el viejito, gloria a Dios, aleluya, y quieren divorciarse, para casarse con aquel, porque aquel toca bien la guitarra, pero los que no saben, que aquel que toca bien la guitarra, está solo, porque ha tenido tres matrimonios, y tiene la mano suelta también, a la velocidad 3, y salen de Guatemala, para meterse a Guatapeor, pero quienes son los culpables, los pastores, un pastor que casa, que recasa, son los pastores de Gadara, deben estar en Gadara, con el gadarero, pastores llenos de demonios, por eso que en templo misionero, mientras Dios me lo permita, no voy a cazar a nadie, tienen que dar fruto, esos jovencitos, imagina que, aleluya, un ejemplo, una joven crezca en la iglesia, y se enamore de un joven, y yo pues, los papás, mira al pastor, ellos se aman, y el pastor, por complacer la familia, los casa, y al año, ese jovencito, mató a la doncella de la iglesia, como quedo yo como pastor, muchos le dirán, pastor, usted no tuvo la culpa, usted lo hizo bien, pero voy a cargar, con ese cargo de conciencia, nunca debí haberlos casado, que error cometí, alaba y gózate, bendito Dios, primera de Corintios 7, 27, que si estás casado, no busques divorciarte, si estás ligado a mujer, si estás casado, no busques divorciarte, no busques eso, gloria a Dios, busca gloria a Dios, la que, la restauración, permite que sea Dios, quien sale el matrimonio, bendito Dios, gloria a Dios, y en Malaquías, capítulo 2, versículo 16, un texto, que muchos, no lo quieren hablar, dice, que Dios, aborrece, el divorcio, punto, y se acabó, si Dios, aborrece el divorcio, yo como pastor, tengo que aborrecerlo, si tengo el corazón de Dios, el pensamiento de Dios, la visión de Dios, si tengo el Espíritu Santo, tengo que aborrecer, el divorcio, conozco un pastor, un pastor por ahí, que ha casado ya dos personas, y las dos personas están, ya uno se divorció, y el otro va por rumbo, al divorcio, ¿sabes por qué? porque los pastores, gloria a Dios, están perdiendo la visión, el acto matrimonial, hay que construirlo, en base sólida, y no se puede casar, a todo el mundo, gloria a Dios, lo que es de Dios, puede vivir en Guatemala, y el hombre en África, que Dios los va a juntar, lo que es de Dios, Dios los va a juntar, Francis y yo, yo le tiraba, ella no quería, y era un amigo, para aquí y para allá, se fue con el país de pollo, fue para Texas, hizo su vida, de ahí nace pollo, gloria a Dios, y yo en Cataño, haciendo y deshaciendo, pero cuando estaba en la cárcel, a final de sentencia, ¿quién apareció en escena? Hermano, lo que es para ti, yo quiero volar, alábalo que si es para ti, esto es como un boomerang, vuelvo otra vez, lo que es tuyo, es tuyo, lo que ya Dios, gloria a Dios, preparó de antemano, lo que está en el plan perfecto, de Dios, aleluya, va a volver a ti, alabado sea, el nombre poderoso, de Jesucristo, gloria a Dios, si estás casado, no procures divorciarte, Dios aborrece el divorcio, esto es una de las mentiras, que está destruyendo, el matrimonio, porque el diablo dice, divorciate, gloria a Dios, que por ahí va el príncipe azul, y empiezan a buscar evangelistas, por YouTube, porque tienen unción, y trepan la pierna, así de grande, cuando predican, oh gloria a Dios, pero también tienen la mano suelta, botan fuego por la boca, y también botan ajo, y centella, bendito Dios, cuántas jovencitas, por salir de la mano de los padres, se unen a cualquier pelagato, y el pelagato las enamora, las engatusa, se las come vivas, le come la virilidad, gloria a Dios, se casa, gloria a Dios, a coger puño y bofetar de todos colores, les prohíben hablar con los padres, les prohíben salir, alabado, y viven un infierno, gloria a Dios, aleluya, quisieron salir donde papi y mami, y las tenían como rey, y ahora se metieron al infierno, gloria a Dios, el hombre las piora, el hombre las usa, el hombre hace como le da la gana, las amarra en un clóset, y se va por ellas a janguear, para los prostíbulos, por haber escogido, gloria a Dios, el supuesto príncipe azul, y era el demonio colorado, gloria a Dios, vestido de azul, bendito sea el nombre del Señor, por eso que cuando Dios va a juntar, Dios va a hablar, yo creo en la profecía, yo creo que cuando hay una pareja que te dijo, miren hermano, yo tengo una profecía, no la he dicho pública, son dos personas que tampoco las voy a decir, pero esas dos personas lo saben y sus pastores, es un evangelista que está sonando mucho, y una evangelista que Dios está usando tremendo, jovencita, y Dios me mostró que ellos iban a ser matrimonio, y que iban a ser pastores, con un flyer Kevin, y yo me eché a reír en casa, y yo estaba bien contento, y yo señor que es esto, y yo que es esto, y yo hablando con Dios como loco en el beinman, y yo gozándome, riendo, me dijo, eso mismo que está asistiendo, y yo como lo hago, no llamé a la muchacha, ni llamé al evangelista tampoco, los dos son evangelistas, de sana doctrina, que lindo Dios, llamé al pastor, de ella, y dije, fulano, esto es lo que Dios me mostró, cuando vi un flyer, en la campaña de jóvenes con ellos, y el pastor se echó a reír, y el pastor me dice, siervo, yo he venido hablando de eso, pero ella es la que está como que reacia, y yo, está bien, tranquila, gloria a Dios, aleluya, que si el pez es para él, Dios la va a costurar, y se la va a poner en bandeja de plata, porque cuando Dios junta, Dios junta, porque Dios sabe, lo que hace, después que hablé con el pastor, lo di a Dios, hablé con el evangelista, y el turuleco, si te he enchulado de ella, me lo confiesa, y dice, chulo pastor, habla con ella, habla con ella, tranquilo, porque yo sé que la muchacha, es una muchacha, dada para Dios, y no quiero arreglar las cosas, y hace poco, fue que yo vine a hablar con ella, y ella me dice, bueno siervo, Dios, tal de persona, Dios le ha mostrado lo mismo, todavía Dios no me lo ha mostrado a mí, y yo le dije, tranquila, que si esto, habló Pacheco, no se va a cumplir, pero si es de Dios, por más que huyas, Dios los va a unir, yo no creo en Cupido, alábalo ni en San Valentín, pero si creo en algo, en el poder del Espíritu Santo, una mujer que te odia, alábalo, si es para ti, Dios puede convertir ese odio, en amor, alábalo, eso lo hace Dios, bendito Dios, según como Dios restaura el matrimonio, Dios también enlaza a la gente, por eso es que hay que enamorarse, de la gente que Dios diga, que es para nosotros, no podemos hacer yugos desiguales, yo le dije esto es lo que hay, se casan, y van a ser pastores, ¡Loto! y yo espero estar en la boda, no se olviden de mí, aunque sea para comer mis cochitos, tranquilo, pasará el tiempo, gloria a Dios, y yo espero que eso algún día salga de la boca de ellos, y lo digan, tal año el pastor Pacheco, nos dijo esto y esto, juntamente con otras personas que sé que también se lo ha dicho, dicho por ellos, que no me mencionaron los nombres, hermano, es que Dios es el que enlaza a la gente, Dios es el que escoge, gloria a Dios, el problema es que a veces que hay padres que dicen, yo quisiera que ese fuera el esposo para mi hija, y ese no es el que Dios quiere, Samuel era un hombre, gloria a Dios, que no caía una palabra de él en el suelo, Samuel Dios lo usaba de una manera tremenda, y cuando fue a casa de los hijos de David, los hermanos de David, cuando fue a casa de Isaí, él se equivocó con el primero, porque vio lo fuerte, y Dios le dijo, no mire su padecer, porque yo lo desecho, yo lo que miro es el corazón, ya Dios tenía a David, gloria a Dios, ya Dios había buscado uno mejor que Saúl, Dios se lo dijo, le dijo, ¿sabes qué? me voy a buscar uno mejor que tú, porque Saúl era un qué? un desobediente, cuando tú desobedeces la palabra de Dios, Dios se busca uno mejor que tú, y te lo pone al lado para que te dé cero, lo hizo con David, lo trajo al palacio, le tocó a Saúl, Saúl lo amaba, y después terminó percibiéndolo, hasta el fin de sus días, lo persiguió hasta matarlo, lo persiguió hasta lo último, pero algo no pudo hacer Saúl, fue matar, gloria a Dios, el propósito de Dios, David fue ungido como rey, y David llegó al palacio, y David unificó la nación de Israel, y se cumplió todo lo que Jehová había hablado, a través de los profetas, que bueno es Dios, bendito sea el Señor, entonces hermanos, la sanidad en el matrimonio, es parte del plan de la salvación, terminamos las 10 hermanos, estamos terminando, del plan de la redención, lo entendemos claramente, gloria a Dios, Dios, nos ha provisto de esta manera, y no hay forma de evitarlo, esto es algo que no podemos cambiarlo, gloria a Dios, bendito Dios, mire esto, la vida dice que Jesús, restauró todo lo que el diablo nos quitó, ¿cuánto dicen amén? y eso incluye, un matrimonio hermoso y bendecido, Mateo 19, del 7 al 8, mira lo que Jesús dice, Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, no fue así, desde el principio, Dios no creía en el divorcio, pero por la dureza del corazón del hombre, es que Dios a veces, gloria a Dios, permite ciertas cosas, pero la vida dice que los adultos, no los fornicados, los va a jugar Dios, entonces, por la dureza del corazón, gloria a Dios, fue Moisés, dice, por la dureza de vuestro corazón, por la dureza de vuestro corazón, dice el Señor, dice, Moisés, fue un hombre, no fue Dios, Moisés fue uno de los líderes, más usados por Dios, pero uno de los líderes, que más errores cometió, golpeó la peña, cuando Dios le dijo, ábrale, mató, asesinó, Moisés no era cascara de coco, la gente dice, no hay un hombre tan manso, como Moisés, quémame yo, si él fue el que escribió los libros, alaba, él fue el que escribió los libros, hay un refrán que dice, que el papel aguanta, todo lo que tú le pongas, hay momentos que Pablo habló, y dijo, no lo dijo el Señor, lo digo yo, pero cuando él decía, pero lo manda el Señor, ahí va con un peso diferente, gloria a Dios, alabados a Dios, mira lo que dice Jesús, en Mateo 19, de 7 al 8, hablando de los fariseos, que le estaban preguntando, por qué podían repudiar a la mujer, Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio, no fue así, gloria a Dios, un líder, un poderoso Dios, cuántos líderes por ahí, están haciendo cosas, que no van de acuerdo a la palabra de Dios, pero Dios los va a juzgar, yo no me atrevo a casar a una persona, que se divorcia en el Evangelio, yo no me atrevo, usted me perdona, tal vez cometeré otros errores, porque no soy perfecto, pero ese área, yo no me atrevo, ojalá yo le pida al Señor, no me llene la iglesia de recasado, por favor no, no me los traiga, no, porque los voy a tener sentado, parece, no los voy a tener en gran estima, no los voy a poder poner a un diaconado, no, jamás, no se puede, no puedo ungirlo como pastores, hay requisitos que están en la vida, dice que sea marido de una sola mujer, yo no puedo cambiar de eso, por más que me agrade esa familia, por más que ellos me traten bien, yo no puedo cambiar lo que está estipulado en la palabra de Dios, el principio no era así, fue Moisés que mandió a darle carta de repudio, ¿por qué? por la dureza del corazón del hombre, el problema que ha habido con los matrimonios, es por la dureza del corazón, por lo tanto, no tenemos por qué considerar el divorcio en nuestras vidas, la sanidad del matrimonio, es parte de la redención, alabado Dios, hay tantas personas heridas, hoy en día, no saben cuánto se preocupa Dios por su matrimonio, ni saben lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto, solo saben que están desesperados, y que necesitan ayuda, quizás usted se sienta desanimado y desesperado, pero debe saber que Dios desea sanar su matrimonio, jamás acepte la mentira del diablo, de que la palabra de Dios es duda, Dios sigue hablando, respecto a sus necesidades maritales, Dios sana matrimonio, repítalo conmigo, Dios sana el matrimonio, Dios sana nuestros matrimonios, repítalo, no se quede callado, Dios sana nuestros matrimonios, Dios sana nuestros matrimonios, gloria a Dios, déjame chequear aquí, bendito Dios, quedan cinco minutos, debe empezar todo de nuevo, nuestro cónyuge, nuevo matrimonio, el diablo murmura, has hecho tal desastre, de tu matrimonio, que ya no hay esperanza, lo mejor es que comiences otra vez, cierre ese capítulo y comiénzalo de nuevo, necesitas otro matrimonio y otro cónyuge, puede parecer lógico a primera vista, pero debes darte cuenta que es una mentira del diablo, usted no necesita otro cónyuge, usted no necesita otro casamiento, lo que usted necesita es un encuentro con el Señor Jesús, el salvador y salvador de todos los matrimonios, el matrimonio seguirá fallándole, hasta que usted aprenda a vencer y hacer cambios en su vida, no tendrá éxito en el matrimonio, hasta que aprenda a obedecer the word of God, la palabra de Dios, el divorcio, para que usted se sorprenda, es un espíritu, bendito Dios, el divorcio es un espíritu, es una fuerza espiritual de destrucción, y ese espíritu le seguirá por toda su vida, hasta que usted aprenda a tomar autoridad sobre él, cuando hay una voz que susurre, debúrsese de su esposa, dígale mira demonio de divorcio, llámelo por su nombre, espíritu de divorcio, no sea incrédulo, créalo hermano, que esos son demonios, aleluya, espíritu de divorcio, lárgate para las pailas del infierno, anoche yo me fui para la sala, y yo le dije, mira Satanás, tú eres un mentiroso, me empaboné todo de vida, y me metí hasta en las orejas, hermano, esto aquí atrás me empezó, pero mire, pam, 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 no me dejaba dormir, vamos ya, unos ataques del diablo tremendo, que estamos teniendo en casa, y eso se está sintiendo aquí en la iglesia, usted no lo ha sentido, la bendición no está cayendo, como caía hace otros días atrás, vamos ya, ¿hay pecado en el altar? no, ahora vigozate, es que hay influencia satánica, Satanás hermano, hermano, no es fácil, cuando Dios me dijo a mí, cambia tu método alimenticio, te quiero fuerte, ya yo entendí lo que Dios me está diciendo, vienen ataques, y con esa gordura, tú no lo vas a poder resistir, te va a matar el diablo, hermano, espíritu de enfermedad, golpeando el cuerpo de Cristo, mi esposa lleva días con dolores de cabeza, también, soñó con un sapo hace dos días, ¿qué es eso? los sapos de Bob Weiser, no, son brujería, hermano, nos están tirando duro, yo le he hablado a Carlos y a Marisa, por medio de diferentes personas, nos están bombardeando, ¿sabes qué? y no se lo dije a mi esposa, cuando me tiré de rodillas, a las cuatro y pico de la mañana, con ese boom, 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 yo le dije, señor, que mataron a alguien, eso es lo que tú me estás despertando, que intercedes por alguien, alguien está corriendo peligro, estoy llorando así en la sala, hermano, con ese dolor, y yo, Dios mío, ten misericordia, y me muento, y yo, y yo, y yo, y fulelazo y todo, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué es eso? Pero espiritual, yo, ¿quién está muriendo, señor? ¿quién mataron? Yo pensé en mi hermano, yo pensé en Joshua, ¿qué pasó? Una pelea a lo mejor con Willy, está allí en la calle en tesis, y se buscó un problema, uno piensa tantas cosas, yo, señor, ¿quién está peligro? ¿quién está corriendo peligro? ¿Un familiar de Francia? O a lo mejor se murió alguien, o alguien se está matando de mi familia, tú me estás dando el aviso, para que por la mañana cuando me llames, ya yo sepa lo que, lo que, que pasó algo, y tú me lo avisaste hace un tiempo, no entendía, no, me tuve que parar, porque el dolor de cabeza era tremendo, me metí un apagador, me ungí con B, hermano, en vez de aceite, alábalo, y cogí el alcoholado, super 70 que tengo ahí, iba a abrirlo, pero ni lo olí, y me senté ahí, empezó a orar, se me fue aliviando poco a poco, se me bajó un poco la presión, bendito Dios, y el señor me trae la revelación de los tiros, ¿sabes qué? Te están tirando, alábalo, son demonios, brujería, alábalo, el señor me está hablando a mí, te están disparando, los brujos, te están disparando, están disparando a la iglesia, aleluya, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando, hermano, esto es serio, si estoy todo completo erizado, bendito Dios, el señor me está diciendo, le están disparando a la iglesia, los brujos ya pusieron su, su carna contra ustedes, aleluya, y en la iglesia, no todos van a recibir, van a morir dos o tres, ay papá, mi alma te adora a Dios, mira su alrededor, ay Jehová, los excuseros, están muertos espiritualmente, ay papá, mi alma te adora, los que se van, que Dios me lo ha permitido verlo en el mundo, en el punto de droga, pero tú no sentías el fuego, hacía una semana, y ahora estás metido en el punto, ay, déjate de eso, nadie se aparta de la noche o de la mañana, para tú apartarte, ya tú estás apartado de Dios de aquí, alábalo, el que teme a Dios, mire, yo he conocido mujeres, que dejan de ir a la iglesia, y nunca sueltan la falda por el pantalón, nunca se vuelven más a marquillar, se mantienen en su casa, ¿sabes por qué? Porque todavía está el temor ahí, es que están heridas, las hirieron tal vez en la iglesia, y no saben para dónde ir, pero como tienen temor de Dios, no culpan a Dios de las cosas que están pasando, y eso que yo sentía es, te están tirando, esos tiros, a lo mejor pues, Dios se los revela a uno de una manera, que tú lo puedas entender, esos fuletazos, son demonios que están lanzándote, bendito Dios, hermano, a mí no me pasa eso, que yo esté durmiendo, y de momento, ay, me despierta con un dolor en la cabeza, no hermano, aleluya, y una debilidad en el cuerpo tremenda, bendito sea el Señor, y queriendo sentir ese fuego del Espíritu Santo, bien tremendo, y tú sientes que hay una barrera, con la cual tú estás chocando, hermano, usted no se está dando de cuenta en el anillo, en el mover del Espíritu Santo, bendito Dios, estamos en guerra, al amado sea el Señor, así que voy a dejarlo aquí, en el inmersión de Espíritu, bendito Dios, oye, que, martes, 18, 18 de junio, gloria a Dios, 19, así que en guerra avisada, no muere gente, métase con Dios, ¿cómo Marilí se siente? débil, hermano, ¿tú qué? ay Dios va, pero otra noche, pasó alguien así, y me hizo así, como que me tiró algo, y yo había tenido un sueño con un pastor de aquí, que él estaba así, y como que algo, era como una sombra negra que lo tocaba, en el sueño yo sé quién era ese pastor, pero tal vez sí soy yo, ay Dios va, a veces, no todo es la persona con la que él tú está soñando, ahorita, gloria a Dios, después que comimos, que mi esposa hizo una lasaña sabrosa, alaba de pavo, Marilita, alaba, estamos haciéndola de pavo, ahí soy, me quedé dormí en el mueble, y tuve un sueño con un revulú, hermano, pero un revulú, ay papá, yo cogí con agua, era una muraza, un revulú, se chocaba una gente, Dios habla tiempo, un revulú, hermano, tremendo, unas cosas violentas, llevo días así soñando con revulú, con problemas, con situaciones, hermano, Satanás está revuelto, gloria a Dios, así que por eso fue que este jueves, declaramos campaña de oración, si Dios me permite predicar, predicamos, pero si no hermano, clamamos, intercedemos, hacer un culto de oración completo, y si Dios me dirige el viernes, nos metemos aquí por lo menos después de las once de la noche, después de que el robleo termine hermano, algo tenemos que hacer, porque si nos están, nosotros entonces también tenemos que ver, con el yermo y la espada, ya tú sabes, y pelear, porque si no peleamos, nos morimos, póngase de pie, gloria a Dios, Carlos, parame la transmisión, gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, y la espada, y la espada,